virtual. La Dirección de Concentrada de Cultura de Cusco, a través del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, en coordinación con los profesionales guías asociados de turismo Progatur, en su objetivo de promover y fortalecer actitudes y comportamientos positivos en favor de la cultura, ha preparado para este mes de septiembre la conferencia virtual titulada Investigaciones Arqueológicas en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, y así contribuir a la protección del patrimonio cultural, en especial del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. El evento está dirigido a los agremiados de Progatur Cusco, guías oficiales de turismo y, por supuesto, para el público en general. En este evento tendremos como invitados a dos expositores, quienes compartirán información importante referida a las investigaciones arqueológicas para la conservación del patrimonio cultural de Machu Picchu y también sobre la importancia de nuestra lengua mater, el quechua. A continuación, damos paso al arqueólogo José Bastante, jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, quien dará las palabras de apertura del evento. Adelante arqueólogo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Max, muchas gracias a la organización de este importante evento que se centra en básicamente socializar y democratizar el acceso a la información que se produce en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu con el tema de las investigaciones interdisciplinarias. Bueno, quiero empezar citando el reporte de la misión reactiva del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO cuando vinieron a Machu Picchu en 2017, que textualmente dice que es importante subrayar que el desarrollo debe ser impulsado y controlado por las necesidades de conservación y no por la demanda turística. En este entender, la región Cusco es conocida por su enorme diversidad de espacios culturales y naturales de suma importancia que se han convertido paulatinamente en atractivos y finalmente en productos turísticos. Los visitantes llegan interesados en el enorme legado prehispánico de saberes ancestrales, de cultura viva, de monumentos arqueológicos, coloniales, etcétera. Sin embargo, dentro de esta enorme riqueza patrimonial, la yacta es la que concita mayor interés y es el referente del turismo a nivel nacional y es el símbolo básicamente de la peruanidad. Desde finales de la década de 1920 el estado peruano le puso un mayor énfasis a la conservación y restauración de Machu Picchu y a partir de los 90 se han intensificado las labores de investigación en el ámbito de todo el parque arqueológico nacional de Machu Picchu. Hay que recordar que lo que está inscrito en la lista de sitios de patrimonio mundial de la UNESCO no es solamente la yacta, sino es un enorme territorio de más de 37 mil hectáreas que el arqueóloga Alicia les comentará a profundidad, donde tenemos ocupaciones desde el periodo formativo tardío. Lo inca, como sabemos, es la última etapa del desarrollo civilizatorio en los Andes antes de la invasión española y la vigencia de lo que es el desarrollo de la civilización inca con los últimos fechados radiocarbónicos que se han podido hacer en el marco de esta del programa de investigaciones ya nos están arrojando unas fechas tentativas que vamos a seguir corroborando con nuevos fechados radiocarbónicos que hoy en día son mucho más precisos y que nos indican que la yacta de Machu Picchu ya se estaba construyendo en 1420, que Chachabamba para 1400 ya estaba en proceso constructivo y que Choque Suizui para 1380 ya estaba en proceso constructivo. Esto funciona de manera directa con los fechados radiocarbónicos de la presencia y ocupación inca en el norte de Chile, Argentina y en la zona de Ecuador. Otro tema que es importante recordar es que en el en 1981 el gobierno peruano ratificó el tratado de la UNESCO, la Convención sobre el Patrimonio Cultural y Natural y desde ese momento se compromete a conservar no sólo el patrimonio mundial sino también el patrimonio cultural nacional en su totalidad. tenemos la suerte de que el santuario histórico o parque arqueológico nacional tiene el valor universal excepcional y cumple con los criterios por los que fue inscrito en la lista de sitios del patrimonio en la categoría mixta, es decir, cultural y natural. Y esto lo compartimos sólo con otros siete sitios a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Esto es sumamente importante y debemos sentirnos muy orgullosos de esto. En el Perú tenemos dos sitios de patrimonio mixto, Río Aviseo y obviamente Machu Picchu. Recordemos también que durante la pandemia las labores de conservación, de mantenimiento no han parado tanto en la red de Caminos Inca como en la yacta de Machu Picchu. Obviamente con un personal más reducido, no podíamos exponer al personal, hay muchas personas mayores o personas que tienen algún tipo de comorbidad y ellos poco a poco se están reincorporando al trabajo. Actualmente estamos trabajando en el tema de la ampliación de la capacidad de admisión a la yacta de Machu Picchu, pero con la premisa de no afectar el monumento, el valor universal excepcional que se ha definido de distintas maneras está sustentado en los atributos físicos de los espacios monumentales, arqueológicos que tenemos dentro del santuario histórico de Machu Picchu y principalmente de la yacta de Machu Picchu. O sea, el principio central de la gestión de una propiedad inscrita en la lista de sitios de patrimonio es exactamente eso, la conservación sostenible de los atributos físicos que expresan este valor universal excepcional. Tenemos que encontrar ese tan ansiado equilibrio entre lo que es turismo y patrimonio. No tiene que haber una pelea permanente. Tenemos que encontrar las soluciones que nos permitan conservar y lograr eso a lo que todos queremos llegar, que es turismo sostenible. ¿Qué significa? Entre otras, continuidad. Continuidad de una experiencia satisfactoria para los visitantes, continuidad de un excelente estado de conservación, tanto de la yacta como de los demás monumentos y una diversificación de rutas entre otras medidas en las que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo. Eso sería básicamente todo por mi parte. Ahora los dejo con dos brillantes exposiciones. La primera es la ocupación cultural en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu a cargo de la arqueóloga Alicia Fernández, quien es la directora del Museo de Sitio y también una de las directoras del programa de investigaciones interdisciplinarias en el Santoro Histórico de Machu Picchu, que nos va a dar mayores luces sobre el tema de las distintas ocupaciones en este vasto territorio. Y también en una segunda exposición a cargo del guía oficial de turismo Valentín Quispe, sobre el origen e importancia del idioma quechua, que es obviamente una lengua oficial, la lengua que los incas asumen para poder, la lengua franca que toman para poder controlar todo este vasto territorio y bastantes detalles importantes en la exposición del guía oficial de turismo Valentín Quispe. Y bueno, luego tendremos la rueda de preguntas y el cierre. Yo los voy a acompañar hasta que me llamen del tema de la capacidad, porque todavía estamos trabajando en esto. Tenemos que encontrar una solución a la brevedad posible. Sin más preámbulos, yo me despido y agradezco nuevamente esta oportunidad. Gracias. Bien, el agradecimiento al arqueólogo José Bastante, jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Muchas gracias por su participación. Seguidamente tenemos las palabras de bienvenida por parte de la presidenta de Progatur, la señora Claudia Sánchez. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Buenas tardes a todos los participantes. Agradecemos las palabras del arqueólogo José Bastante, muy emotivas. También agradecemos la invitación que se ha hecho a nuestro gremio Progatur a poder participar de este evento que tiene un carácter altamente cultural organizado por el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. El título de la ponencia, el título del evento es Investigaciones Arqueológicas en el Parque Arqueológico de Machu Picchu. Por tanto, agradecemos también y damos la bienvenida a la arqueóloga Alisa Fernández y al guía oficial de turismo Valentín Quispe, quienes participan de este evento cultural magno, el cual tiene como finalidad enriquecer nuestro conocimiento sobre temas arqueológicos en Machu Picchu, asimismo como temas en quechua. Este tema del quechua, pues, está tomando bastante fuerza desde el 2008 para adelante. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era adolescente, de alguna manera hablar quechua estaba mal visto, ¿no? Era como algo denigrante, que a mí misma me hacía sentir mal cuando yo era pequeña y hablaba quechua. En ese sentido, a mí me da mucho gusto que este tema del quechua sea revalorado y que siga siendo revalorado por todas las generaciones que se vengan a futuro, puesto que el idioma quechua, pues, es un idioma mater antiguo, hablado en épocas pre-incas, oficializado en la época inca, y bueno, y hoy en día, qué bien que el Ministerio de Educación, pues, lo haya puesto como parte de la currícula de los niños, de la currícula escolar, para que, pues, todos los estudiantes puedan saber, ¿no?, la historia de nuestro idioma o palabras en nuestro idioma mater. En fin, tenemos muchas cosas que aprender, tenemos muchas cosas que revalorar, y considero que el turismo, de alguna manera, es una puerta a esta revaloración cultural de nuestras manifestaciones que a lo mejor en años pasados habían sido olvidados, ¿no? Sin embargo, a partir de que el turismo se da en nuestro país, nuestra cultura, pues, se lleva a nivel nacional, a nivel internacional, y en ese sentido se va conociendo nuestras lenguas antiguas, se va revalorando, en este caso, lo que es el quechua. Sin embargo, aparte del quechua, tenemos también nuestros idiomas como el aymara, el mochic, ¿no? Sin embargo, siendo cusqueños, hablando aquí en el Cusco de nuestro idioma mater, sería el quechua. En ese sentido, colegas, guías oficiales de turismo, licenciados de turismo y público en general, damos la bienvenida a este magno evento para enriquecernos. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra participación. Mi nombre es Claudia Sánchez y soy representante de los guías oficiales de turismo de ProGatur. Muchas gracias. Bien, nuevamente el agradecimiento a Claudia Sánchez, presidenta de ProGatur. Iniciamos ahora sí la conferencia virtual titulada Investigaciones Arqueológicas en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu con la ponencia del arqueóloga Alicia Fernández Flores. Alicia Fernández es arqueóloga por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con estudios concluidos de maestría en arqueología andina por la Universidad Nacional de Trujillo. Es servidora bilingüe, experta en comunicación de lenguas indígenas u originarias del Ministerio de Cultura, acreditada por el CINEASE. Ha participado en numerosos proyectos de investigación arqueológica en la región del Cusco y especialmente en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y en los últimos años ha formado parte del equipo de investigación del Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de Machu Picchu en sus temporadas 2014 al 2017. Actualmente es responsable del Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón de Machu Picchu y a la vez coordinadora del Programa de Investigaciones Arqueológicas del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. La ponencia que esta tarde la arqueóloga Alicia Fernández Flores nos brindará titula Ocupación Cultural en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Adelante arqueóloga, muy buenas tardes. Buenas tardes, agradezco por la presentación y por la invitación a participar en este evento y darles a conocer un poco de lo que representaron las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Y con nuestro permiso voy a proceder a compartir la pantalla, por favor, y me confirman si se visualizan las diapositivas que preparé para esta ocasión. Por favor, me confirman si se visualiza la imagen. Sí, se puede visualizar, arqueóloga. Puede proseguir con su ponencia, por favor. Muchas gracias. Bien, partiendo, en principio quiero dar a conocer que el programa de investigación es simplemente hacia el año 2013, a partir del cual venimos laborando en su primera versión que estuvo en vigencia desde el 2014 hasta el 2017, y ahora en su segunda versión, a través del programa de investigaciones arqueológicas con fines de investigación en esta primera versión, en 2014 al 2017, los resultados que hemos obtenido y que ahora les voy a dar un sentido para explicar más o menos cómo se dio la ocupación cultural, el proceso cultural que se dio en el ámbito del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, tal como lo conocemos ahora. Para ello es preciso iniciar la exposición indicando que el Santuario Histórico de Machu Picchu o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu abarca una extensión de 37.302.58 hectáreas. Alberga en su interior un aproximado de 60 monumentos arqueológicos, 42 tramos del tendido de Capagñán registrados hasta el momento, por lo menos con unos 300 kilómetros de este tendido de la red vial. Entre los monumentos indicados, los 60 monumentos, aquí una fotografía en la cual podemos mostrar algunas de ellas, tenemos al Monumento Arqueológico de Coriguaira China, Sayajmarca, Rumihuasi, tenemos a Puyupatamarca, Intipata, Uyayhuayna. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ocupaciones culturales en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu? Pues nos referimos a aquellos asentamientos que han incursionado en el área, de lo que ahora conocemos como Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, ya han visto las bondades que tenían el medio, los recursos naturales, llámese flora, fauna, y que han decidido pues asentarse en un espacio definido, ¿no? Y durante etapas, un proceso que se dio a lo largo de este desarrollo andino con las culturas prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles al área andina. Para ello, de acuerdo a las evidencias que hemos registrado nosotros, se pueden identificar hasta tres grupos. Ocupaciones tempranas en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, con monumentos en los cuales se han encontrado secuencias ocupacionales que responden a esta necesidad de que las culturas que antecedieron a la Inca, inclusive están viendo, tienen este interés de ir en avanzada hacia la zona amazónica con la finalidad de tener acceso a las materias primas que se encuentran naturalmente en este ámbito de nuestro país, ¿no? Arqueóloga, disculpe, no se está anotando el avance de sus diapositivas, si puede verificar, no, no estamos viendo, estamos en la primera diapositiva y no estamos siguiendo, allí sí, allí sí recién. Y si puede ampliarlas un poquito más, por favor. Sí, las he ampliado ahora, están ampliadas, sino que me dijeron que hay un inconveniente en este tema de ampliación. Ah, perfecto. Ahora sí estamos siguiendo. Ya, perdón, entonces, a ver, tenemos el monumento arqueológico bastante especial que es Salapunku, con un sector en particular, el sector Isla Chico. Este yacimiento arqueológico representa uno de los más importantes a nivel del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, en el sentido de que este asentamiento engloba o tiene en su extensión presencia que se remonta todavía a las primeras ocupaciones en el área del parque. Tenemos la presencia, primeramente, durante el periodo formativo inicial, bien sabemos que en el Valle del Cusco se asumía, ¿no?, que la cultura chanapata, por ejemplo, tiene su centro de origen en el Valle del Cusco, propiamente dicho. Entonces, habíamos asumido o dado por verdad que solamente este desarrollo chanapata se había difundido a lo largo del Valle del Cusco. Pero, sin embargo, nosotros a través de las investigaciones desarrolladas, inclusive anterior al programa de investigaciones por los años del 2011-2012, ya se evidenciaron algunos vestigios que pertenecían a esta cultura, a esta ocupación inicial durante el formativo horizonte temprano, como llamamos nosotros en la cronología para el área andina. Dentro de este yacimiento tenemos estructuras de planta irregular asociadas a estas plataformas que han sido acondicionadas a la geomorfología del terreno. Ahora, en contraste con los elementos culturales que nosotros hemos podido recuperar durante las investigaciones, pues definitivamente nos están diciendo que en el área que abarca actualmente Isla Chico, el sector de Isla Chico, primeramente se habían asentado sociedades pertenecientes a la cultura chanapata. A la mano izquierda, en la visual que están observando, tenemos evidencias, fragmentos de cerámica, características de esta cultura chanapata, con decoración incisa, diferentes diseños, también el tipo de vasijas también es bien particular para este periodo formativo. Y en contraste también tenemos presencia de formativo local, es decir, si estamos encontrando esta cultura chanapata con su centro de origen en el Valle de Cusco, se están yendo con todas sus tradiciones hacia el área de Isla Chico, definen su asentamiento allí y empiezan a estar produciendo también cerámica local, utilizando, claro que sí, materias primas que se encuentran en la zona, están utilizando materia prima de la zona. Ahí radica la variante, puesto que ustedes observarán en ambas imágenes algunos diseños que de incisiones son repetitivos para ambos estilos alfareros. En contraste también a lo anterior, para este periodo formativo se han encontrado o evidenciado numerosas puntas de proyectil, restos de actividades de talla de estos instrumentos utilizados para la caza, lo que nos está dando a conocer que también la zona habría sido elegida porque tendría bastante recurso faunístico que estuviera al alcance de la población que se asienta allí, que garantizaría la permanencia de este asentamiento. Y este asentamiento se prolonga por un tiempo bastante prolongado. Posterior a este asentamiento formativo, tenemos la presencia de otro desarrollo, de otra sociedad perteneciente al desarrollo regional, al que denominamos como cultura cotacalle. Prueba de ello es que hemos encontrado también durante las excavaciones fragmentos pertenecientes a este estilo alfarero, cotacalle. Lamentablemente no hemos evidenciado estructuras arquitectónicas asociadas directamente a estos fragmentos, pero que sí el porcentaje que se ha encontrado de este tipo de materiales es representativo, como para asumir que sí se han asentado en el área. Posterior a esta ocupación regional durante el periodo temprano, el periodo intermedio temprano, tenemos otro asentamiento. Estamos viendo la incursión de la cultura huari hacia este sector, lo que sería lógico porque ustedes bien saben que hace años, en los últimos años se ha registrado presencia huari en lo que representa ahora Vilcabama. Entonces es lógico que aquí, en el ingreso a esta zona limítrofe entre la zona andina y la zona amazónica se hayan asentado también, están yendo en avanzada aparentemente seguidos o motivados por este interés de acceder a las materias primas que solamente las pueden encontrar en el área amazónica. Y estos son algunos de los fragmentos más representativos que se han encontrado en el yacimiento arqueológico de Isla Chico, en el sector Isla Chico. Ahora, posterior al horizonte medio, después de los huari, hay otra cultura que también incursiona en el área y reocupa una gran parte de la infraestructura ya preexistente allí a la llegada, como son los quilques. Inclusive algunos investigadores asumen que esta cultura o la denominan a la cultura quilque como un inca inicial, puesto que la cultura inca, como bien sabemos, representa es el resultado de todo el proceso cultural que se ha dado en el área andina. Y teniendo como base principal o directamente vinculada a esta, tenemos a la cultura quilque. Una de las particularidades de la cultura quilque es que sus decoraciones pictóricas en sus vasijas están caracterizadas casi siempre por redes, por estas figuras de redes, figuras geométricas, un tanto hechas de un cierto descuido, y que estas son asimiladas por la cultura inca que los absorbe y mejoran en muchos de los casos las técnicas, en muchos las mantienen, mantienen los diseños iconográficos de acuerdo a los intereses que quieren dar a conocer. En contraste con lo anteriormente mencionado con la cultura quilque desarrollada durante el periodo intermedio tardío, tenemos también vestigios, para este caso sí tenemos vestigios de arquitectura asociada a esta ocupación, con estructuras semicirculares de plantas, en muchos de los casos plantas irregulares, asociadas casi siempre a este tipo de elementos arquitectónicos al que denominamos cajuelas. Al elemento que se encuentra en la fotografía del lado derecho en nuestra pantalla, son cajuelas que están acondicionadas con elementos líticos a manera de lascas que definen estos espacios. La funcionalidad de este espacio, pues aquí tenemos una clara muestra, es una evidencia que nos encontramos en una ofrenda, lo que nos indica que este tipo de elementos arquitectónicos están siendo acondicionados para el depósito de ofrendas, de pagos, de este tipo de manifestaciones culturales que se están dando ya a conocer durante la época quilca, con la cultura quilca. También tenemos evidencias de prácticas funerarias, las que en muchos de los casos se va a repetir, durante la época inca es por eso que algunos investigadores dicen que la cultura quilca resulta siendo la fase inicial de los inca. Y como pueden ver en esta visual, tenemos un enterramiento, un individuo al que se colocó también adyacente o articulado algunos instrumentos de percusión y algunos instrumentos de trabajo, imaginándonos que estos pertenecían al individuo que ha sido inhumado en este sector. Este comportamiento funerario es repetitivo para este periodo intermedio tardío como es quilca. Otras evidencias asociadas a esta ocupación pre-inca, tenemos trabajos en materialítico correspondiente a elementos ornamentales, algunos elementos de molienda, inclusive instrumentos bélicos, en este caso en la última imagen de la derecha. Ustedes pueden ver, hay una especie de porra que estaba en proceso de talla, pero que no se concluyó su labrado. Otro tipo de elementos, gracias a Dios, digo porque hemos encontrado esta variante en agujas elaboradas en elemento óseo. Aquí la primera, de izquierda a derecha, la primera corresponde a una aguja. La segunda y la tercera corresponden a los rookies, de estos instrumentos utilizados en el proceso, la elaboración textil. Hacia la izquierda, la última fotografía, vemos también la elaboración de instrumentos musicales, en este caso una flautilla, una quena, elaborado en base a una osamenta larga, ¿no? Pueden ver, es una fotografía in situ. Y como ustedes podrán ver, al inicio dije, con suerte o mucha suerte, hemos encontrado este tipo de vestigios, puesto que lamentablemente para el área del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu tenemos un factor que no está a favor nuestro, porque la gran concentración de humedad no permite que este tipo de elementos culturales se preserve, ¿no? En la mayoría de los casos, estos tienden a desaparecer por la acidificación del suelo a raíz de la humedad concentrada en él. Entonces, es una suerte que nosotros hayamos hallado este tipo de vestigios, ¿no? Que nos da bastante información en lo que respecta a las actividades que se estarían desarrollando por esta sociedad en particular. También tenemos, posterior a los Quilque, ya tenemos la presencia de los Inca en la zona, que reocupan temporalmente. No se disalve. Disculpe, sí, no se está viendo nuevamente las diapositivas, no está yendo con su exposición. Sí, un ratito, por favor. ¿Dónde se ha quedado, por favor? ¿Dónde se quedó? En realidad, en la que cambió, es la que yo observo, que es un recinto general, pero no se está viendo el material que está hablando, el material lítico y la cerámica que... A ver, ahora... Estoy explicando. Allí sí, allí sí. ¿Puedo hacer la prueba? Perdón, perdonen ustedes. Voy a hacer la prueba sin ampliar la imagen. Ahora, ¿se da el cambio? Avance. Sí, allí sí, sí. Ya, voy a... Verán, para no tener mayor inconveniente, ya no voy a ampliar la pantalla. Creo que allí está surgiendo el inconveniente. No, no amplié, ya no la amplié y vamos a tener una mejor señal. Sí, voy a disculpar. A ver, entonces, a ver, un repaso rápido, ¿sí? Dentro del yacimiento de Isla Chico hemos encontrado presencia de evidencias de la cultura chanapata en el área, con presencia también, paralelamente, con informativo local, que, a ver, el patrón de elaboración de las vasijas en cerámica, en este específico, se sigue manteniendo. La variante es que están utilizando materia prima extraída de la zona o áreas adyacentes, ¿no? Ahora, en contraste con lo anterior, les iba diciendo que también se habían registrado o recuperado elementos que estaban siendo utilizados en la casa de... de la fauna local. Son puntas de proyectil elaboradas en base a obsidiano o vidrio natural, que son importadas desde otras áreas. Tenemos también, posterior a la presencia de chanapata, tenemos la presencia del Estado Regional, denominado como cultura cotacayi, con estas evidencias presentes en el área que nos definen que sí hubo una ocupación un tanto prolongada por parte de esta cultura cotacayi en el área. Posterior a esta cultura, tenemos presencia e incursión huari en la zona, estoy hablando básicamente del sector de Isla Chico, con presencia huari, lo que resultaba lógico porque ya habíamos... hace un par de años atrás se ha encontrado presencia huari en Vilcabama. Entonces, creo que el común denominador para que las culturas que precedieron a la Inca estén incursionando en estos espacios es el interés que radica básicamente en tener acceso a las materias primas que nos ofrece la Amazonía. Posterior a los huari, tenemos presencia de los kilque, desarrollado durante el periodo intermedio tardío, con presencia de elementos cerámicos, principalmente, con estos diseños iconográficos bastante característicos o particulares para esta cultura, que son las redes, diseños en redes, diseños geométricos, los que también son asimilados por su parte, posteriormente, por la cultura inca, quienes se asientan sobre ellos, o los asimilan en su afán expansionista. Ahora, hablando del periodo intermedio tardío de los kilque, había dicho también que en Isla Chico habíamos encontrado infraestructura asociada al material cultural que nos estaría indicando que las estructuras arquitectónicas halladas allí pertenecen a este periodo ocupacional de los kilque. Decía también que prácticamente este elemento arquitectónico era bastante representativo para este periodo cultural, pues era recurrente hallarlos en estructuras similares, también es recurrente porque este mismo patrón constructivo se ha registrado en lo que actualmente es Minaspata por Lucre, de que es un elemento recurrente para esta época. Su funcionalidad era para depositar ofrendas, pagos, algún tipo de manifestaciones relacionadas al aspecto religioso ceremonial de esta cultura. También habíamos dicho que se han registrado prácticas funerarias con esta visual, una representativa que se encuentra al individuo inhumado asociado a sus pertenencias que en este caso son instrumentos de percusión y algunas lascas. También habíamos dicho que se ha encontrado paralelamente en las unidades excavadas elementos que están siendo labrados en base al material hítico, como en este caso las dos primeras corresponden a ornamentos, objetos ornamentales de uso personal. También tenemos instrumentos de molienda, instrumentos bélicos que estaban en proceso de talla. Además de ello se ha encontrado también asociado a esta arquitectura kilque, presencia de algunos elementos elaborados en base a material orgánico, en este caso osamenta, osamenta animal, en base a las cuales están trabajando sus agujas, elementos como los ruquis utilizados para el proceso de la producción de textilería, además de instrumentos musicales como esta flautilla elaborada en base a un hueso largo. Asimismo, posterior a la presencia de los intermedio tardíos, tenemos la presencia de los incas por un corto periodo y prueba de ello es que hemos encontrado no mucha cantidad de fragmentos de cerámica pertenecientes a la inca, pero sí lo necesario como para asumir que los incas reocuparon temporalmente, por un corto tiempo reocuparon esta zona de Isla Chico. Bien, ahora en un segundo grupo a partir de las investigaciones también hemos encontrado monumentos arqueológicos con una secuencia ocupacional que se inicia con los kilques durante el periodo intermedio tardío. Voy a dividir esta parte en dos, los monumentos arqueológicos que se encuentran hacia la margen derecha del río Vilcanota, empezando nuevamente con Salapunku, con el sector de Chamanjata, muchos conocerán el centro polo de Choqueyusca y la parte superior, ascendiendo cerca del canal, por debajo del canal de agua que abastecía agua el sector monumental de Salapunku, se encuentra un asentamiento caracterizado por una aldea de los kilques que se asienta en esta zona, aprovechando aparentemente el abundante recurso faunístico principalmente y las bondades que tienen los terrenos en esta parte y están dedicándose básicamente como actividad principal a la producción agrícola reforzada por actividades complementarias como la caza de repente porque hay bastantes elementos que apuntan a este postulado como les iba diciendo el patrón de asentamiento de este tipo de culturas de sociedades son las partes altas con estructuras arquitectónicas distribuidas en torno a un patio central y dependiendo claro de la geomorfología del terreno estas se podrían superponer a distintos niveles como en este caso en la imagen ustedes pueden ver el aspecto rústico que tienen las estructuras en ellas están utilizando materia prima de la zona no necesariamente canteada son bastante rústicos en algunos casos se utiliza argamasa de barro en algunos casos se hacen muros secos detalles por ejemplo de la superposición de estas culturas hay una estructura que está cruzando esta estructura semicircular ustedes pueden visualizar en la parte intermedia de la imagen que tenemos una primera etapa constructiva que pertenece a la cultura kilque todavía vienen los incas y encima de estas estructuras preexistentes asientan sus estructuras todavía un tanto rústicas y finalmente estas van mejorando en algunos casos modifican los incas ya modifican las estructuras primigenias y las mejoran en gran parte de ellas evidencias de la cultura inca en el sector el asentamiento la cultura inca valga decir que en este sector también solamente ocupa un prolongado tiempo o sea se asientan por un prolongado tiempo y la recurrencia de encontrar durante las investigaciones elementos culturales que apuntan a que también se están desarrollando actividades en la producción de textiles inclusive en la producción de alfarería porque la imagen la última imagen de izquierda derecha corresponde a un alisador que se está utilizando en el proceso de fabricación de los cerámios cuando todavía las vasijas están en estado de cuero o suaves y se les moldea y se les da el acabado final a partir de este elemento este instrumento al que nosotros denominamos alisadores que también son reutilizados de otros fragmentos cerámicos de vasijas que quizás se fragmentaron y están reutilizando fragmentos de esos para modificarlos y transformarlos en otro tipo de instrumentos de acuerdo a las necesidades que tienen otro tipo de elementos hallados en el sector de chamancata pertenecientes a la cultura inca tenemos las hachas líticas tenemos fusayolas también no solo elaboradas en base a cerámica sino también material lítico tenemos estos alisadores también instrumentos de percusión como percutores tenemos martillos y esta última en la vista en la última vista de izquierda derecha bueno en el lado derecho en la parte inferior tenemos este elemento alargado que corresponde a un instrumento utilizado en la producción agrícola que nosotros los arqueólogos lo conocemos como asadones o asaderas que se utilizan para labrar los suelos ahora a partir de chamancata prosiguiendo por la margen derecha tenemos otro asentamiento que ahora ya no he podido incluir en las diapositivas por temas de tiempo pero tenemos en Toronto y también tenemos un asentamiento previo a la inca que responde al quilque asociado también a este monumento arqueológico tenemos hacia la parte noroeste de este monumento en la parte alta es un común denominador este factor o este elemento que busca durante la época inca asentar sus ciudades en las partes altas como una especie de protección me imagino entonces es una recurrente esta variable tenemos en Palomar en Pampacagua ustedes conocen el centro pueblo de Pampacagua hay una ladera como quien se va hacia el lado sureste ahí también tenemos presencia de la época de presencia de sociedades pertenecientes a los quilque y andando más abajo tenemos la mural llamando al que conocemos con esta denominación pero que no corresponde a ser una muralla nosotros cuando hemos planteado las excavaciones y realizado las mismas en el 2016 hemos encontrado presencia en espacios adyacentes a la mural llamando hemos encontrado estructuras de formas irregulares es repetitivo las estructuras semicirculares que todavía están asociadas a material cultural de los quilques entonces incidimos en que los quilques están en avanzada hacia la zona amazónica primero por la margen derecha del vulcanota aquí tenemos las pruebas irrefutables por cierto de que los quilques están avanzando también por la margen derecha del río vilcanota ahora después del asentamiento quilque en mandor también estamos registrando la presencia de los incas básicamente la estructura que ahora conocemos como la muralla en mandor nosotros al realizar las investigaciones hemos definido que no corresponde a una muralla como tal concebida o conceptada como tal esta muralla más bien corresponde a un camino ceremonial que ustedes pueden ver hay una visual hacia el lado izquierdo es el área de excavación que nos habíamos planteado en torno a esta estructura de la muralla entonces al ir excavando nosotros hemos evidenciado que no corresponde a una muralla sino más bien corresponde a un camino hay dos caminos adosados el camino principal o ceremonial se encuentra a un nivel mayor respecto al camino secundario entonces lo que quiere decir o sugiere por lo menos que el camino principal estaría siendo utilizado por la élite alta o el entorno más cercano del inca puesto que también está en clara relación con una de las deidades locales que representa el llanante su proyección como han visto en la primera visual su proyección sigue pues la ubicación de una de las deidades más importantes locales que es la montaña llanante entonces este camino está estrechamente vinculada a las ceremonias que se estarían realizando en torno a esta deidad local entonces esto representa por ejemplo uno de los elementos arquitectónicos característicos para el establecimiento de la presencia inca en el monumento arqueológico de Mándor en contraste también a ello hemos encontrado este tipo de elementos recurrentes como las fusayolas instrumentos para utilizados en la actividad de la producción textil además de bases esto es una base de una sección de la base de un héro como principales evidencias halladas que son prueba de que si por los incas también se asentaron posterior a los incas ah perdón posterior a los kilgués en el sector del Mándor y considerando que algunas de las infraestructuras de los kilgués fueron reutilizadas o reocupadas por los incas ahora nos pasamos al otra margen del río Vilcanota también tenemos monumentos que tienen presencia una presencia inicial de los kilgués y luego ya se asientan los incas tenemos por ejemplo Patayacta aquí tenemos en esta visual tenemos el monumento arqueológico de Machuquente la otra es Guaynac Ente y así avanzando hacia el kilómetro 104 por la parte superior del monumento arqueológico Chachabamba tenemos otros sectores con presencia de cultura kilque puesto que el patrón constructivo el patrón de asentamiento se sigue repitiendo asentamientos en zonas altas asociadas a estructuras semicirculares de un aparejo totalmente rústico eso solo por mencionarlo los monumentos sería amplio de mostrarles más evidencias de lo que acabo de mencionar hay otro grupo de monumentos arqueológicos dentro del parque dentro de los 60 monumentos arqueológicos que a partir de las evidencias que nosotros hemos podido evidenciar valga la redundancia se remontan o corresponden a monumentos arqueológicos netamente con ocupación inca es decir su construcción se inicia con los inca con la llegada de los primeros planificadores inca definen los monumentos perdón definen el área en el que se van a conseguir los asentamientos teniendo como uno de los mayores ejemplos de mayor importancia la yaca de Machu Picchu además que constituye la capital de todo este espacio que por lo menos nosotros conocemos como parque arqueológico nacional de Machu Picchu ahora los datos históricos también apuntan a que parte de Ollantitambo Machu Picchu y hasta Vilcabamba creo que en ese primer momento durante la ocupación inca constituye un solo territorio como ahora que están divididos en parque arqueológico nacional de Machu Picchu Ollantitambo y Vilcabamba aparentemente habían formado un solo espacio sagrado teniendo a la yacta como capital como centro administrativo religioso político y social y por ello es imprescindible dejar de lado la yacta primero considerando también su configuración en torno a las deidades regionales representadas en este caso por el nevado Salcantay el nevado Huaca y Vilca el nevado Pumasillo y miren cómo está protegido prácticamente el área elegida para la construcción de esta capital que constituye la yacta de Machu Picchu además añadiendo a ello otro elemento otro factor imprescindible que es el recurso agua teniendo al río sagrado Wilcamayo circundando práctica o protegiendo y purificando el área por tres de esos extremos pues obviamente le están adjudicando un rol totalmente sagrado que es innegable además de lo anterior tenemos que tener en cuenta que aparte de las deidades regionales tenemos deidades también locales que están protegiendo simbólicamente el área de la yacta de Machu Picchu tenemos el cerro Vizcachani tenemos la montaña Huayna Picchu el Putu Cusi la montaña Machu Picchu y bueno en esta visual no se aprecia pero también es la montaña Yananti que también ha sido una deidad bastante importante del área como iba diciendo los planificadores llegan al área y tienen que garantizar primero el acceso a diversos elementos de la naturaleza por ejemplo el agua que es imprescindible no solo para el consumo humano sino también para el proceso constructivo propiamente de la yacta entonces ellos ubican el manante calculan el abastecimiento si es suficiente o no para los pobladores que están habitando permanentemente en la yacta después de ello también tenían que garantizar el acceso a la materia prima que es garantizada en todo el sentido de la palabra por la presencia del caos granítico un tema bastante ya bastante que en varias ocasiones se ha dado a conocer y con la presencia del caos granítico ahora en la yacta este comportamiento que es un ejemplo del comportamiento que habían encontrado los primeros planificadores al arribar al área de la yacta de Machu Picchu ahora otro sistema que se ha tenido que implementar para garantizar esta perdurabilidad de la yacta pues son los sistemas de drenaje el sistema constructivo las características que tiene en conclusión el sistema de drenaje de las escorrentías de los excedentes de aguas aguas de lluvia y todo eso estaba garantizado porque primeramente se había implementado un sistema de aterrazamiento para garantizar la estabilidad del promontorio cuya parte superior se encontraba el sector más importante o los sectores más importantes del área nuclear de la yacta entonces como ustedes podrán ver en esta imagen la dirección de las flechas celestes están indicando la direccionalidad de los drenajes de los canales de drenaje en dirección o que se articulan directamente a las fallas que presenta el flanco oriental entonces el agua se resumía por la superficie del afloramiento rocoso de los incas bueno los constructores incas se dieron la molestia de direccionarlos en orientación a estas fallas ¿para qué? para que el agua remanente o sobrante llegue pues hasta ellas y a través de ellas se ha transportado hasta el lecho del río para ser finalmente evacuadas y gracias a este sistema pues ahora tenemos la yacta tal como la vemos en un buen estado de conservación y este sistema ha funcionado muy bien y si hay otros asentamientos incas en los que también se han replicado este tipo de sistemas en la yacta de Machu Picchu pues ha funcionado muy bien este sistema lo que ha garantizado también la perdurabilidad de nuestro monumento emblemático ahora dentro de la yacta de Machu Picchu también hemos intervenido durante las cuatro temporadas en la primera versión del programa de investigaciones los principales resultados pues apuntan a que hay una única ocupación y corresponde a la Inca con expresiones con variantes inclusive en el tipo de ofrendas que estamos registrando en este caso esta unidad se encuentra en la parte inferior del acceso hacia el sector ceremonial perdón hacia el sector sagrado de la plaza sagrada perdón la redundancia ahí se encontraba esta ofrenda compuesta por una olla asociada a un contexto funerario que lamentablemente se encontraba en pésimo estado de conservación por la gran concentración de humedad que se registró en este espacio a pesar que es un abrigo rocoso que ha sido aprovechado para la deposición de este entierro pero lamentablemente la humedad no ha permitido que muchos de sus elementos de origen orgánico por lo menos se conservara tenemos asociados también un tupu lo que podría sugerir que el enterramiento se trataba de un individuo del sexo femenino otra de las unidades que se aperturó durante la temporada 2015 corresponde al extremo suroeste del usno que estaba en proceso de construcción en este lugar se ha encontrado en esta unidad de excavación se ha encontrado este ornamento elaborado en esquisto este elemento también orgánico de origen orgánico se encontraba apéndices de cerámica percutores y algunos elementos unas preformas que estaban siendo trabajadas aparentemente en esquisto talco serpentínico material especial para la yacta de Machu Picchu otra de las evidencias que también se ha encontrado en base a las investigaciones es que algunos bloques de los manpuestos que estaban siendo destinados para la estructura por ejemplo del templo de las tres ventanas estaban siendo extraídas del afloramiento que se desapareció al extremo sureste de la plaza principal esto se ha hecho en función a un análisis macroscópico de estos bloques que le corresponden al afloramiento que ustedes visualizan aquí con la flecha entonces los bloques líticos están siendo seleccionados dependiendo para qué función o destinados para cuál estructura perdón o viéndose a qué estructura estaba destinada este bloque entonces se daban la talla se realizaba en espacios adyacentes a la ubicación final del bloque para finalmente los detalles de pulimento final se daba ya in situ en la colocación final en la ubicación final de estos bloques la infraestructura la que estaba destinada otra de las evidencias tenemos ofrendas es una olla pedestalada que se ha encontrado en este sector en tres portadas asociada a esta columna central este machón encontrado entonces cuyo se ha llevado al análisis y se han perdón se han identificado polenes de maíz y papa en su interior otros elementos que apuntan a este sector ustedes conocen que es en la parte superior de flanco oriental que estaba destinado para la actividad de producción metalúrgica pero para un no para ser llevados hasta otros lugares para la población local se está produciendo elementos en material metálico sí pero para el uso local también evidencias en espacios abiertos hemos encontrado esta variante de agujas de tupus cinceles fragmentados en este espacio abierto quise consignar esta imagen porque ustedes saben que a partir de la llegada de Bingham a Machu Picchu inclusive anterior a la llegada de Bingham la yafta de Machu Picchu fue presa de profanadores que saquearon prácticamente la yafta en primer término los recintos de talla fina eran los objetivos principales y aparentemente no se ha dado mucha importancia a los espacios abiertos y nosotros con las investigaciones estamos recuperando elementos de bastante valor simbólico para nosotros que representan lo que constituyó la ocupación inca en la yafta de Machu Picchu como pueden ver hay una variante en la producción de este tipo de elementos estupus ahí son variantes que se presentan en este tipo de objetos otro elemento encontrado en asociación a este espacio abierto es el registrado en este patio en este espacio abierto que corresponden a dos ofrendas compuestas por ollas es otro tipo de ofrendas y elementos que también se han encontrado en distintas unidades las más recurrentes son las fusayolas lo que sugiere que en la yafta de Machu Picchu también se está desarrollando esta actividad de producción textil lo que no sería raro porque tenemos infraestructura que estaría destinada o ligada prácticamente a esta actividad también encontramos una infinidad de variantes en lo que son los apéndices de los platos las escudillas hay una variante entonces estas son representaciones somorfas ornitomorfas están representando aves en muchos de los casos patos o algunas aves que se registran en la zona son bastante apreciadas por ellos entonces están representando estos en sus vasijas relevando esta importancia que tenían los mismos para esta sociedad INC además de ello tenemos elementos labrados en esquisto este tipo de trabajos está básicamente centrado en la yafta de Machu Picchu no se ha encontrado mucho de este tipo de elementos en otros asentamientos como por ejemplo en Salapungo parece que esta actividad está centrada o está siendo realizada específicamente en la yafta de Machu Picchu y esta es una muestra de lo que nosotros con el programa de investigaciones hemos recuperado durante las la primera versión del programa de investigaciones claro que en el museo y en las colecciones que Vingan se llevó también que se exponen ahora en la Casa Concha también hay algunas muestras de este tipo de trabajos son ornamentos en su gran mayoría son objetos ornamentales que vienen siendo trabajados en este material elementos de percusión de molienda también tenemos una gran variedad algunos elementos que corresponden a núcleos cantos rodados que en muchos de los casos también corresponden a ofrendas nosotros hemos registrado mucho antes del programa hemos registrado en la cima del Huayna Picchu una ofrenda compuesta por cantos rodados que están siendo trasladados hacia el lecho del río Vilcanota hacia la cima en la cúspide misma de la montaña Huayna Picchu allí hemos encontrado contextos con este tipo de ofrendas entonces estamos encontrando este tipo de comportamiento y que nos está ayudando a interpretar en cierta medida las actividades como el pensamiento aproximarnos a descifrar el pensamiento andino a través de estos objetos nosotros como arqueólogos otra de las evidencias y manifestaciones culturales representadas en la producción metalúrgica como les iba mencionando unos instantes antes tenemos una gran variedad de tupus hallados durante las investigaciones con el programa de investigación ahí tenemos también la presencia de hachas elaboradas en cobre algunos elementos restos de esta labor metalúrgica que se está desarrollando dentro de la Yactan Machu Picchu como les vuelvo a decir no para ser llevados hasta otros lugares sino para un uso específicamente local y bueno después de todo lo que hemos encontrado hemos establecido a manera de conclusiones que en el ámbito del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu se registra un promedio de 60 monumentos arqueológicos de los cuales solo un 10% registra una secuencia ocupacional que se inicia en el formativo tardío con lo que les he mostrado en Salapunku Isla Chico es uno de los mejores y mayores ejemplos para el área del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu a ello también se añade los registrados en el Monumento Arqueológico de Huilcaracay y la microcuenca del Cusichaca hay algunos asentamientos que si presentan este asentamiento inicial durante el formativo ahora la segunda conclusión es que para el caso de los monumentos arqueológicos que les he indicado hacia la margen derecha e izquierda por decir Palomar Torontoy Pampacagua Inca Casa Mandor por la margen derecha también la secuencia ocupacional se inicia durante el periodo intermedio tardío con la presencia de los Quilque al que en muchos de los casos no en todos claro luego vienen los Incas y los absorben o sea sientan sobre ellos y lo que les he mostrado a los vestigios culturales están demostrándolo así ahora por la margen izquierda igualmente tenemos Patayacta tenemos Machuquente tenemos Huaynaquente y a la altura del kilómetro 104 del monumento arqueológico Chachabama en la parte superior tenemos dos sectores con claras muestras y evidencias de que están ahí y se asentaron sociedades Quilque también no nos lleva todavía a cabo investigaciones en el área pero sí tenemos indicadores que están estableciendo este postulado ahora para el tercer caso tenemos los monumentos arqueológicos incluidos la yarda de Machu Picchu Chachabamba Choquezuisui Intipata Huñenhuayna Puyupatamarca y todos los que se asientan por la por el por el camino tradicional inca y corresponde a una ocupación netamente inca estas han sido fundadas por el estado inca y las evidencias así lo apuntan esto sería a grandes rasgos lo que quería compartir con ustedes yo espero que haya estado claro con las disculpas del caso por los inconvenientes que se tuvo con la con las diapositivas espero que les haya haya sido de vuestro aprovecho en alguna medida muchas gracias bien el agradecimiento al arqueóloga Alicia Fernández Flores responsable del museo de sitio Manuel Chávez Ballón de Machu Picchu que nos brindó importante información referida a la ocupación cultural en el parque arqueológico nacional de Machu Picchu nuevamente igual pedimos las disculpas por las eficiencias técnicas en la transmisión nos indican que son problemas de la red situación que escapa en nuestras manos para poder solucionarlos sin embargo el equipo de profesionales está trabajando en ello para evitar ese tipo de interferencias a continuación tenemos la ponencia del guía oficial de turismo Valentín Quispe Huamán Valentín Quispe es egresado de la Academia Mayor de la Lengua Quechua profesional en guía oficial de turismo se desempeña como profesor especializado del idioma quechua es docente universitario del idioma quechua en la Universidad Andina del Cusco ha sido invitado también por varias universidades estadounidenses como Texas Minnesota e Illinois para editar conferencias y cursos sobre la importancia del idioma quechua el tema que presenta esta tarde el guía oficial de turismo Valentín Quispe es origen e importancia del idioma quechua y lo vamos a recibir al señor Valentín Quispe bienvenido adelante por favor con su ponencia buenas tardes con todos por favor me permiten unos segundos para poder conectar el trabajo con su ponencia y con su ponencia Gracias. Un momento, den un segundo, está habiendo problemas para poder proyectar, un momento, por favor. Ok. Aló, me ayuda, por favor, a proyectarlo. Aló. No, perdón. No, perdón. Ya se observa ya sus diapositivas. Probamos el audio y podemos empezar, creo. ¡Gracias! Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. No podemos dudar de ello. Mi meta es esto, ¿no? Que el idioma quechua está vivo en el siglo XXI. Con más razón, con la invitación de vuestra institución. Bien. También indicar lo más importante, el origen e importancia del idioma quechua. Empezamos entonces de esta manera. Siempre... Vamos a ver si podemos bajar la segunda. No me permite avanzar. Esperemos que sea problema interno. No me permite avanzar. Esperemos que sea problema interno. No me permite avanzar. Esperemos que sea problema interno. No me permite avanzar. Esperemos que sea problema interno. No me permite avanzar. Esperemos que sea problema interno. Explorando todos los últimos días. Si no entidad, no les equivoc Gracias. 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 Ya tenemos las diapositivas y probemos el audio. Vamos a hacer un resumen, por favor. Bien, como pueden ver allí, dice, más conocido como quechua, simi o que runa simi. A veces muchos se detienen en estos términos y el debate es si es quechua simi o si es runa simi. Entonces, por lo tanto, mi misión es más bien promover, más bien lo que he aprendido a los años de enseñanza es que tenemos que priorizar más bien su importancia, su significado del idioma quechua. Más bien detenernos en el epíjave que se le ha dado a nuestra lengua sagrada. Bien, este idioma, el idioma quechua como lengua articulada es un elemento lingüístico que sirve para expresar los pensamientos, sentimientos de la sociedad angina. Bueno, el idioma quechua es integrante de las 6.000 lenguas o idiomas que se hablan en el mundo tan completa y hermosa y rica como cualquier otro idioma. Bien, entonces, esto es un claro mensaje que el quechua no es ni menos ni más que otras lenguas, ¿no? Más bien diríamos que es mucho más, tiene más esencia, tiene un mensaje profundo y saltamente positivo a nuestra lengua. Por lo tanto, esa es la esencia principal que nosotros realizamos siempre. El idioma quechua da a conocer la riqueza sociocultural de la nación quechua en sus diferentes manifestaciones culturales. Eso lo sabemos muy bien, la idea es continuar con este aspecto que es esencial. También contribuye al desarrollo de la convivencia e identidad nacional, de sentirse orgullosos de su pasado glorioso, del presente perdurable y de su afianzamiento hacia el futuro próspero. Bien, son, resúmenos la importancia del idioma quechua. Bien, lo esencial para hablar del origen. Bien, para entender el origen del idioma quechua, se dan ya más de cinco o seis hipótesis o teorías, los cuales podemos encontrar rápidamente a través de Google o información histórica. Mi meta es más bien priorizar lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Nos quieren indicar que el idioma nació donde no se habla quechua, donde ni las montañas tienen nombre de quechua ni el lugar tiene nombre de quechua. Nos quieren convencer que, pues, no es de Cusco, ¿no? Pero, de todas maneras, mi meta es que nos pongamos a pensar que el idioma quechua sí puede ser de la ciudad de Cusco, como mencionaba David Samanés Flores. Esta es la tapa de este señor, quien hace... ...presentado a la ministra de Cusco en los gobiernos de Aníl de Cusco. Así que vamos a ver rápidamente los puntos más importantes. Bien, según este personaje, mil años antes de Cristo se origina el idioma quechua en el área de Cusco. Atención, mil años antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi dos mil años antes que los incas ya se hablaba el sagrado lengua quechua en este valle de Cusco. Bien, entonces vamos un poquito más a avanzar para que se entienda claramente. Bien. David Samanés Flores, por más que no sea cusqueño, es un auténtico, obviamente, en esa lengua quechua. Es un destacado lingüista y miembro del número de la Academia Mayor del Lengua Quechua. Cree y defiende su tesis de la evidente autogenía cusqueña. Bueno, el quechua, ¿no? Plantea que el quechua surgió en Cusco entre los habitantes de Norteo Reina hace mil años antes de Cristo en conclusión. Entonces, nos da más información. Lo divide en dos partes. Estamos haciendo un resumen de lo que plantea el señor David Samanés. Quechua, que permaneció en el valle del Cusco y más tarde se junta con el cuquina y el mar. Luego se realizó la glotalización de chacapatapa. Este es un punto importante donde voy a incrementar algunas palabras para que ustedes puedan retener. Al menos tres palabras es lo que quiero que ustedes retengan con su significado. Especialmente con los glotalizales, que a posteriori lo voy a indicarles. Quechua B. El quechua salió del Cusco antes de la llegada de los Incas. Llegaría hasta Cajamarquilla, Pachacama, Pichichab, Leipisado o los Guajas. Entonces, esta información es importantísima. Bien, como ven acá, el quechua más tarde se convirtió en quechua imperial. Que sale con los Incas para construir la nación continental del Tahuantinsu. Seguramente ya en el siglo XV la expansión de todo el Tahuantinsu. Como pueden ver acá, el quechua se convierte en el quechua imperial. Y este quechua imperial está vivo. Y esto es lo que se enseña en las academias. El quechua académico, pues imparte este quechua imperial. Algunos se nominan también japaxin, que poco a poco vamos a entender. Bien, entonces vayamos a los más razonables. Por ejemplo, todos se preguntarán... Generalmente se preguntan dónde queda Marca Valle, en qué periodo. Pues nos apoyamos con el trabajo de investigación del doctor Luis Barrera Murillo. Él lo clasifica en dos partes. O tenemos la periodicación de asentamientos de la cultura indígena de Cusco. Como periodos, asentamientos humanos, cronología. Dentro de lo que es asentamientos humanos tenemos Marca Valle. Es mil años antes de Cusco. Esto es importantísimo para ubicarnos. ¿De qué estamos hablando? Entonces esto corresponde al Valle del Cusco. Bien, lo demás ustedes ya conocen. Aquí están los cintas. Mil cien, mil doscientos después de Cristo. Es su nacimiento. Su expansión en el siglo XV. Esto ya es muy conocido por todos nosotros. Bien, esta fusión de palabras entre aymara y quechua. Es súper interesante. Y esto es mi meta. Atención acá. Por ejemplo, acá. Tenemos acá tres partes. Castellano, quechua, cusqueño, el pentavocálico y el aymara. Atención acá. Abono, ¿cómo se dice en quechua, cusqueño? ¿Cuándo? Lo mismo en aymara. Esta palabra es cotidiano para nosotros. Entonces, sí hay una fusión, hay una mezcla de culturas entre techo y aymara. Y esto es la prueba lingüística, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra palabra que es muy conocida, cancha. Cancha es un término quechua. Aquí está, se escribe correctamente con K. Y lo mismo en aymara, que es cancha, ¿no? Entonces son iguales. En algunos sustantivos puede variar. Por ejemplo, supaya. Levaría a supaya. Machaspa a machata. Pupio, pupio. Solamente la pronunciación. Y así tenemos muchos términos. Así que vamos simplemente a pronunciarlos más importantes. Por ejemplo, acá. Sirka, con aglutinante la pronunciación quechua cusqueño. En cambio, para los aymaras simplemente sería sirka. Y en algunas partes del territorio cusqueño, también, para decir vena, también se dice sirka. Entonces, hay una fusión de ambas pronunciaciones. Bien, entonces, vamos a continuar un poquito más, ya, para entrar a entender el origen histórico del idioma quechua. Armando Valenzuela, lobo, él es cusqueño, por lo tanto, también es investigador. La ventaja de este señor es que ha viajado por todo el largo del Perú y hace sus investigaciones para indicar que el quechua es verdaderamente cusqueño. Ya, este personaje nos hace reflexionar bastante. Y nos recomienda que prospectemos. Nos dice, atención, si nosotros nos ponemos debajo de un chachacomo, arbolínca, pues, en un metro cuadrado se respira quechua, sin dudarlo. Por ejemplo, nos encontramos en Sacsayhuama o en Machu Picchu, en un lugar que ustedes quieran, siempre a vuestros pies ya está un sisi que es hormiga, un pilpinto que es mariposa, un jacacho que es un pájaro carpintero, o de repente un anca o de repente un chilicho. Y habría muchos nombres en quechua en un metro cuadrado, por lo tanto, no podemos dudar del idioma quechua, es lo que nos ha dejado, o lo que nos ha enseñado el profesor Armando Valenzuela, lobo. Bien, entonces, atención aquí, las personas que gustarían aprender un poquito más de un quechua sofisticado sobre tecnologías turísticas, pues, en su libro tenemos bastante que se denomina tecnologías turísticas. Entonces, si alguien quiere aprender tecnologías, este es lo más recomendable. Bien, vamos a continuar, ¿qué más nos indica? Armando Valenzuela Logón, él es cusqueño, y él plantea que el quechua, pues, es cusqueño, ¿no? Lo clasifica también en dos partes, pero ya a distintas fechas. Por ejemplo, él dice, ¿no? Finalmente, en los valles del Ucamali, Huatanay y el Tuzco, se establecieron los verdaderos quechua, como los Ayermarca, Lares, Popes, Guayas, Aguasiras, Copal y Maitas, por los años 900 a 1100 después de Cristo. No se olviden que el primero era mil años antes de Cristo. Número dos, tenemos quechua inca. Atención aquí, las terminologías. Entonces, con la llegada de los Mascas, Maras, Tampos, Chiltis, el Valle del Huatanay se origina, se origina la fusión y finalmente la fundación del Tuzco en el año 1100 después de Cristo, que es aproximado este año, ¿no? Y luego nace el quechua, japaximi. Esta parte es importante porque en los guiones del Yajiraymi se habla de japaximi, o sea, el quechua interior. Y, por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿pero cómo puede ser un japaximi? En este japaximi, pues, no hacemos ninguna mezcla del castellano, ¿no? No hacemos préstamo. Por ejemplo, en Cusco, sin dudarlo, todos hablamos quechua. No podemos dudar que nuestros genes que hablan quechua en casa sí o sí hay dos, tres personas que hablan quechua, así que no podemos dudarlo de ello. Bien, por ejemplo, una frase. Si ustedes quisieran decir, mi tío llegará a nuestra casa, alojaremos. O, decirle, kia, alojale a mi tío, esa expresión. Generalmente nosotros hacemos préstamo. Los quechua hablantes generalmente van a decir de esta forma. Y hay, tío hinchista, cunantuta, alojazuntis. Se entiende la frase, se entiende el mensaje al ciento por ciento, pero es un quechua con préstamo del castellano y, pues, es un quechua masticado, ¿no? ¿Y cómo sería un quechua académico, un quechua, un japaxime? Diríamos así. Ipai. Totalmente distinto, puro. Por lo tanto, este japaxime se enseña en las diferentes academias. Los invito. Bien. Lengua alta de calidad científica literaria que manejaba la élite gobernante. Ese es el japaxime, ¿no? Atención. Lengua de alta calidad científica literaria que manejaba la élite gobernante. Simultáneamente, el quechua llamado runasimi fue de uso de las grandes masas populares. Con esta unión de ambas variantes, se alzaron a conquistar y civilizar el mundo andino y construir el estado corriente de Tahuatibu. Bien. Entonces, vamos a hacer más resúmenes. Ajá. Vamos a ver acá. Un momento. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver los resúmenes para poder ya ganar tiempo. Acá está. Vamos. La clasificación de lo que plantea. Y, por supuesto, sobre el origen histórico del idioma quechua que es, origen andino, o sea, propiamente el cusco, tenemos muchos autores del siglo XVI y XVII. Por ejemplo, si es el león, tenemos Bernardo Cobo, Pómez, Huerta, Figuera. Nos concentraremos en este personaje que es nuestro paisano, Martín García Suárez, ¿ya? Sostiene que el idioma quechua fue creación cusqueña. Los incas utilizaban lengua secreta a nivel élite gobernante, o sea, el japaxini. En cambio, el pueblo utilizaba la lengua general, o sea, el runasí. Y este runasí ya nace en la época colonial, ¿no? Recuerden que el inca García Suárez la Vega ya es en la época colonial. Bien, entonces, esto tenemos bastantes referentes que apoyan a que el quechua cusqueño sí es real, ¿no? Habrían más. Por ejemplo, algunos afirman que el quechua simplemente apoya en la parte de los Andes. Por ejemplo, el Mas Hackman dice, El etnolingüista afirma que ambas lenguas, quechua y himara, tienen un origen común. Y hemos visto que se parece bastante. Y eso también es muy interesante seguir investigando. Y tenemos acá muchos, ¿no? Simplemente menciono a Federico Cazmandoe, a Vic Samanes Flores, a Armando de la Sera López. Y habrían más. Bien. Por supuesto que también tenemos el origen del idioma quechua, bueno, en la costa, ¿no? Es lo que están apoyando últimamente en las últimas investigaciones. Pero atención acá. Muchos autores plantean hipótesis diversas sobre el origen del idioma quechua. Hipótesis muy contradictorias y con poco o sin sustento científico que estas hipótesis son. Por ejemplo, uno. Alberto Torero Fernández de Córdoba afirma que quechua nació en Chile. Gary Parkel apoya lo mismo. Manuel González de la Rosa, erudito peruano, sustenta que el idioma quechua parte de la costa desde tiempos prácticos. Y habrían así. Habían muchos estudiosos que apoyan. Por lo tanto, lo hemos puesto casi en pugna, en el origen de nuestra lengua sagrada. Y habrían muchos. Por ejemplo, el turista Martín de Norúa. Habría Doró José Romparromino. Ventos Rojas, Minervo y más. Vamos a continuar a los raciones. También aquí tenemos el origen forestal. Atención acá. Esto es casi nuevo. Hasta Amazonas. William Isbell es quien sustenta que el origen del quechua se encontraría en la cerca de selva o selva algo. Secha pollas o matas en Amazonas. Bueno, vayamos a las conclusiones. Por ejemplo, las conclusiones. Tenemos esta, ¿no? Tenemos la hipótesis del origen andino que hemos visto en la primera parte. Hipótesis del origen costeño. Hipótesis del origen forestal. Y hay otra extra más. Hipótesis del origen asiático. Interesante, ¿no? Richard Ischadel, Frederick Angel, afirma que el quechua habría llegado con los inmigrantes asiáticos, por ejemplo, al río Chancay, en el cañón de Huaylas y en la valla del sur. Entonces, hay muchas hipótesis sobre el origen del idioma quechua. Entonces, mi meta es que más bien nos concentremos en las palabras que los síntomas nos enseñaron. Especialmente en los infinitivos. En los verbos que son de mucha acción. Vamos a continuar y poco a poco vamos a ver esas partes. Bien, parte 2. El idioma quechua en la colonia. La parte histórica, ¿no? Nos vamos a concentrar en la cronología. ¿Qué ocurre de 1532 a 1821? Esa parte es muy interesante para entender qué pasa con el idioma quechua en la época colonial o irremata. Un momento, por favor. Vamos a ver acá. No, creo que sí está bien. Bien. La llegada de los conquistadores. Entonces, el reclutamiento de los intrépetes, bien forzosos o no, lo hicieron los españoles de manera sistemática. Más adelante lo usaron como traductores oficiales. Este punto es muy interesante, ¿no? Si van a llegar a una tierra nueva, pues tienen que sí o sí hacer un reclutamiento. Y funcionó muy bien. Los participantes eran generalmente los pelicillos, Martín y Francisquín. Y, pues, un poquito más vamos a ampliar acá. Por ejemplo, el encuentro de Francisco Pizarro con Atahuaia. Allí confirmamos que realmente el gran Tahuantinsí hablaba un japaxí. A Pachacuta es conversando con Filipillo y él traduciendo seguramente a Francisco Pizarro y a los demás con Pizarro desde el año 1882. ¿Qué ocurre después de 20 años? Atención aquí, ¿eh? Algo positivo, diríamos. Se realiza el primer sinodón de Lima que obliga a quienes debían difundir la doctrina cristiana, debían aprender el idioma quechua para desempeñarse como pastores de armas. Entonces, se están invitando a que emprendan el idioma quechua. Para el año 1560, atención, miren cuántos años había pasado, casi 28 años, y hay textos escritos en el idioma quechua. Aquí está, vocabulario. La lengua general de los indios del Perú llamada Jichua. Atención acá, esto es un dato muy importante, ¿no? Estamos hablando de 1560. Todo está pasando en el siglo XVI. Así que, un poquito más vamos a ampliar. ¿Y qué ocurre en 1568? Se realiza el segundo concilio alimense. Se establece que los religiosos que no tuvieran un buen dominio del quechua serían castigados económicamente. Entonces, este es un mensaje clarísimo, ¿no? Imagínense, a los que nos dedicamos al turismo, si no hablan quechua, seríamos castigados, ¿no? Algo así. Entonces, están invitando a que seriamente aprendan el idioma quechua para los años 1568. 1580, atención acá. El rey Felipe II ordena, se cree la cátedra del idioma quechua en la Universidad de los Reyes, sin que sea lícito la ordenación de sacerdotes que no conocieran debidamente la lengua general de los antiguos peruanos. Entonces, ya existen leyes, ¿no? Para el año 1580. 1583, siglo XVI. Se establece la comunión al sacerdote que no evangelizara el quechua. Surge el predominio del quechua empleado por la gran masa popular. Entonces, los españoles están aprendiendo el idioma quechua. ¿Es posible aprender? Por supuesto que sí. Hoy en día, mucho más, ¿no? Entonces, siempre yo invito a que esto se aprenda. El idioma quechua tiene que ser enseñado en casa, tiene que ser socializado a diario, ¿no? Ese es el mensaje principal. Bien. Atención acá. Para el año 1608, en este texto reza esa información, exactamente en esta parte. Acá pueden leerlo en números romanos. 1608 aparece otro texto. Diego González Olguín publica su famoso vocabulario de lengua general en todo el Perú, llamada lengua quichua o de líneas. Pero después, atención, hasta acá es el conocimiento del idioma quechua, hasta el siglo XVII. Luego es la caída en el siglo XVIII. Atención acá. La historia nos afirma que el quechua va a tener un duro borde. Y no solamente por los que vivían acá en Perú, sino desde afuera, ¿no? El borbón Carlos III prohíbe el uso del quechua, aduciendo que el predominio de los quechua hablantes es mucho en Sudamérica. ¿Qué siglo? Siglo XVIII. Por favor, esta parte no se olviden para entender un poquito más la parte histórica del idioma quechua. Por supuesto, va a ser mucho más fuerte con la rebelión de Tupajamaro, ¿no? Después de la rebelión de Tupajamaro, pues España considera al quechua como enemigo ideológico que mantenía unidad, la identidad de la cultura indígena. Y para el año 1784, el rey Agustín de Jauregui y Aldecoa dicta normas de abolición de toda la enseñanza del quechua, incluso llegando a prohibirse eso. Entonces, esto es gravísimo para nuestra lengua que ocurre en el siglo XVIII. Bien, entonces, de esa manera vamos a llegar a la independencia. Totalmente prohibidos, abandonados. El quechua totalmente como un soldado abandonado queda, ¿no? Para el siglo, a los años 1821. O sea, estamos hablando ya del idioma quechua en época república. Bien, vamos a hacer resúmenes más. Y nace una luz, por ejemplo, con Chlorina Matreatura. Ella dice, ¿no? Solo con la educación y valoración del idioma quechua podremos vencer la ignorancia de la definición social. Ok. Y va a haber mucho más, ¿no? Personajes que van a invitar. Faustina Aspinosa Navarro. Recuerden que es el que fue, el que nos representó 14 años consecutivos en el quechua y como hoy. Este personaje es muy interesante. Me encantaría que revisen a Faustina Aspinosa Navarro, quien dominaba el verdadero Capaxi. Entonces, realmente se practica todavía a diario el famoso Capaxi. Vamos a continuar. Faustina Aspinosa Navarro es un exilio en quechua. Escribió muchos textos y aquí pueden ver los más importantes. No solamente en quechua-castellano, sino quechua-inglés también. Y este personaje es muy importante, especialmente para los quechua-blanos. Entonces, con eso uno de este personaje es digno de imitar a este personaje. Gran maestro en quechua, autoridad. Y van a ver mucho más. Por ejemplo, tenemos José María Riguera. Su pensamiento principal, por siempre sería amante del idioma quechua. Ya en el siglo XX, en 1911 a 1969. Bien, estoy haciendo resúmenes para ya ver el tiempo que tengo. Bien. Y también, por supuesto, surge el nacimiento de muchas intuiciones donde van a promover a través de la danza y música el idioma quechua. Entonces, recuerden que en la elaboración de una canción, no se imaginan el uso de los verbos, el uso de los sufijos, la construcción gramatical es muy importantísima. Entonces, el centro costo de alternativo, pues, ha seguido en su final. Y este personaje no debemos olvidar. Daniel Estrada Teres, ¿no? El famoso costor, hombre de costo. Ya, gracias a él se conocen muchos nombres, se han recuperado muchos nombres de las cajas del Cristo. Y eso lo sabemos muy bien. Y hablar de estos personajes toma bastante tiempo. Estoy haciendo un resumen por el tiempo. Y, por supuesto, no podemos dejar a un lado la calle de Mario Lemos 8, quienes trabajan desde tiempos. Y que esta institución fue fundada por caustinas que no se muevan, y ahora siguen actividad. Parte 3, tenemos siglo XXI. ¿Qué está pasando siglo XXI? Actualmente, ¿cómo se lea? Pero lo que fue uno solo, pues, tenemos ahora inmensidad de variedades que prácticamente está desapareciendo en nuestra mente. Entonces, tenemos en el año 2002, se norma la aplicación de la educación de lengua intercultural en todo el país. Y luego, en el 2013, a través de Menudo, en Menudo, tenemos la clasificación en cuatro partes. Entonces, el quechua prácticamente se está dividiendo. Vamos a ver un poco más. Miren dónde hemos llegado. Quechua cusqueño, miren dónde quedó. Está adentro lo que es quechua sureño, quechua apoyado. Y, como pueden ver acá, prácticamente el quechua cusqueño está desapareciendo. No tenemos que permitir esto. No tenemos que ponernos a estudiar, a enseñar. Los expertos en lingüística dicen, ¿no? Por favor, usted tiene que priorizar la enseñanza de idiomas quechua, porque acá a 10 años van a venir extranjeros a enseñarnos a nuestros países. Imagínense, americanos enseñaron otros en lengua, ¿no? Y está pasando en otros lugares. Hay profesores americanos que han aprendido quechua y enseñan en otras universidades. Recuerden que hay 25 universidades entre Canadá y Estados Unidos que se enseñan en las universidades de idioma quechua como curso formal para la lingüística quechua. Bien. Y esto es la clasificación lugares en idioma quechua. Esto simplemente es un apoyo. Y lo que siempre me preguntan es, por ejemplo, la diferencia entre quechua cusqueño y quechua ayacuchá. Veamos un punto importante. Ya, acá, por favor. La Academia Mayor de la Lengua Quechua defiende que el quechua es pentavocal. Los académicos jusqueños persisten en hacer prevalecer el sistema pentavocalico del lenguaje. Bueno, el quechua ayacuchá no es trivocálico, ¿no? Entonces, no solamente se habla en el quechua, también es el vocabulario y parte o siempre de la curina. ¿Qué dicen ellos? Ellos indican, pues, que los quechua hablan, perdón, los lingüísticos del quechua trivocálico han configurado una grave distorsión en la pronunciación y la escritura de las vocales que confunden. La distorsión ha sido oficializada por el Museo de Educación. Lo que propone el trivocalismo es que se escribe siempre letra I, U, pero se lea también según la regla de lectura. Entonces, mi meta tampoco es pelear. Mi meta es más bien darnos la mano y avanzar todos juntos. Entonces, en eso estamos trabajando. Para que ustedes tengan una diferencia con tres terminologías. Por ejemplo, en archivocálico se dice nisi warama. Nosotros decimos nichi y er. Es contundente la diferencia, ¿no? En algunos se parecen, por ejemplo, acá. Kulki, korte para nosotros. Nioca, inoca para nosotros. Y así ustedes podrían repasar los más vocabularios. ¿Ya? Vamos a continuar. Bueno, tenemos más fundamentos sobre, o fundamentos lingüísticos del pentavocalismo de hecho. Por ejemplo, acá. Nosotros decimos hella. Nuestros hermanos shivocálicos nos dicen simplemente tenemos que cambiarlo a la I. Pero si nosotros decimos quilla tiene otro significado. Quilla es luna y quilla es perezoso. Entonces, no podemos simplemente modificarlo con una I. Tendría otro significado. Sería otro sustantivo. Y así tendríamos mucho acá. Ya varios vocabularios que poco a poco tenemos que seguir ponderando. Bien. El fundamento del sistema tripartito del quechua. Esto es ya gramática, ¿no? Por ejemplo, acá, para leerlo, estos consonantes, estos grachemas, se incrementa, por ejemplo, la vocal A. Por ejemplo, chaca, pata, pa. Y la pronunciación glotalizada sería chaco, chucu, tancac, un papata, puro. Tanta, puro, te, te, tan. Tanta es pan. Tanta es arabo. Tanta es cuota. Imagínense ustedes que digan, que pronuncien mal, ¿no? Mamay. Tanta tamonami te van a traer trapo. Tienen que decir tanta. Por eso es importantísimo. Igual que en inglés la pronunciación apropiada. Para terminar. Esta parte es importante, por favor. El tema principal es la importancia. Es importante porque es patrimonio cultural vivo de nuestros antepasados, los cintas, forjadores del Tahuantín suyo. Es la lengua viva y culturalmente nuestra, nacida y desarrollada en el continente americano-andino, que nos forma parte del Perú. Su estudio, aprendizaje y uso significa la revalorización del idioma. Actualmente se habla en el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia, y fuera del continente como es Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y Francia. Muchos profesionales necesitan para desarrollar optimamente su labor en las comunidades nativas del habla techo. Entonces, contribuye al desarrollo de la conciencia histórica y entidad nacional de todos los peruanos, en especial de las nuevas generaciones. Bien, entonces, quechua también tiene categorías gramaticales, tiene literatura, por lo tanto, quería incrementar con la literatura, que acá, por ejemplo, rápidamente lo voy a leerlo para ustedes. Por ejemplo, en lo narrativo tenemos las adivinanzas, en quechua se dice imasmari, ¿ya? Por ejemplo, acá, rápidamente con esta terminamos. Imasmari, imasmari, imatahkama, kunkampi, huayronko, makintunapi, patakis, kenyawimpi, tichinkuro, antachahlyampu, yampuchayayu. Y la respuesta es michi, ¿no? Y es que significa acá. Entonces, en literatura es mucho más amplio y requiere tiempo. Lo demás simplemente son pensamientos, así que lo dejo aquí. Me despido por esta frase que es importantísima. Añai significa gracias, y tupananchiskama significa hasta que nos volvamos a ver. No existe good by the intention, sino tupananchiskama, que significa hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a todos. Bien, el agradecimiento al guía oficial de turismo, Valentín Quispe, por su interesante exposición, revalorando nuestro idioma quechua. Realmente es un privilegio tener vigente este idioma para orgullo del Cusco y del Perú. Por lo que vemos en nuestro fanpage no tenemos consultas, igual por los inconvenientes técnicos nos hemos excedido del tiempo estipulado para esta ponencia. Bien, agradecemos a todas las personas que se conectaron a esta transmisión, especialmente a los participantes de Zacatecas en México y a los saludos desde Sucre en Bolivia y, por supuesto, a todas las personas del Perú. De esta manera concluimos la conferencia virtual Investigaciones Arqueológicas en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de la Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y los profesionales guías asociados de turismo Progatur, agradecemos a los expositores y al público presente en este importante evento. Muchas gracias por su atención. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias a todos los participantes, gracias, permiso, buenas noches, o buenas tardes todavía. Gracias compañeros, buenas tardes.